Jorge Ríos Araiza, quien es el director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 8 del municipio de Guadalupe, Victoria, comenta cómo es que concluirá este ciclo escolar, ya que presentaron algunos alumnos el examen de Planea, donde se verán reflejados sus conocimientos. Vamos a cerrar el ciclo escolar con una serie de evaluaciones, para que los alumnos, por concluir ya el ciclo, van a ser evaluados en lo que es la quinta fase. A partir del 16 y 17, se hicieron dos exámenes, unos para tercero y otros para primero y segundo. Para el examen de terceros, el examen Planea es exclusivamente para ese grado, y el examen de primero y segundo se le llama estandarizado. Y ese examen en el año tiene dos aplicaciones, la última fue en enero. Estos exámenes sirven para medir los avances, lo que se logró académico por escuela. Esos son a nivel nacional. Pero a nivel institucional, a nivel escuela, estamos ahorita en la fase de evaluaciones. Para evaluar el quinto momento, la quinta fase, por un lado y por otro, viene un examen que se llama el examen general de conocimientos, el EGC que se le conoce, que es para aquellos alumnos que presentan situación de riesgo de reprobar. Entonces, toda esta semana, parte de la anterior y esta semana, concluimos con la aplicación de esos exámenes, para que el día 23 y 24, los maestros ya estén haciendo su rendimiento de cuentas, dándonos a conocer el estado final del aprovechamiento para cada uno de los alumnos. ¡Gracias!